¿Qué tal? Se van de aquí, bienvenidos a Cautotv. En este video les quiero mostrar cómo nace una canción. No hay una regla exacta para componer, para escribir una canción. No hay una regla que te diga, primero es la música, después la letra. Pocas personas saben que yo escribo. No solamente escribo canciones que terminan siendo un reflejo de las vivencias que he tenido en el pasado o cosas que me están sucediendo en el momento, sino también escribo guiones para podcast, tocando diversos temas, también escribo historias. Pero por lo regular las cosas que más fácil se me dan son las canciones y creo que también los guiones para podcast. Bueno, creo que las tres cosas se me dan con una facilidad que yo a veces no entiendo, no comprendo. Pero las canciones son más frecuentes. A veces son resultado. Todo lo que les digo, a veces, todo lo que escribo es resultado de noches de insomnio. A veces cuando no puedo dormir. O momentos en los que me encuentro muy aburrido. Voy en el transporte público o voy viajando hacia algún lugar. O voy manejando y se me ocurre algo. Siempre, siempre mi cerebro está activo y creo que es una de las cosas que me causa insomnio. Porque mi cerebro siempre está procesando información. Siempre está en algo. Mi cerebro siempre está ocupado en algo. Entonces cuando yo escribo una canción, lo primero que viene es la letra. Por ejemplo, siempre ando con papeles y papelitos pequeños. Porque siempre uso un cuartito de hoja. Y siempre ahí tengo mis anotaciones. Tengo las letras de las canciones. Así nacen. Así que siempre ando con un pedazo de papel y un lápiz. Esta rola tiene tiempo que la compuse. Quiero grabar ahorita una versión acústica. Y quiero grabar una versión eléctrica. Con instrumentos ya más... Con más punch. Guitarras eléctricas y este... Vistor y todo eso. Le quiero meter algún arreglo de armónica. No se toca la armónica. Estoy aprendiendo. Estoy llevando tutoriales en YouTube. Entonces esta armónica tiene tiempo que la tengo. Nada más que la tenía perdida. Y yo quiero darle... Quiero darle uso en esta canción. La rola que les voy a mostrar. Que voy a estar trabajando en este video. Se llama Ángel de Vapor. Y la historia de esta canción es de... De alguien que tiene una pareja. Pero que es drogadicta. Entonces ella era drogadicta. En la canción ella es drogadicta. Y... Pues muere de una sobredosis, ¿no? Hubo un tiempo en el que la coca era lo que más se metía a la gente. Era como que la novedad. Entonces muere de una sobredosis. Y él le dedica esta canción, ¿no? Entonces... Vamos a darle. Lo primero que hago es comenzar con una base, ¿no? Con una base. Grabo primero la guitarra... La guitarra acústica en este caso. Es lo primero que grabo. Y de ahí voy tomando... Lo tomo como base. Para ir... Metiendo todos los demás instrumentos. Voy a grabar con el Adobe Audition. Que es el que más utilizo. Y ustedes van a ir viendo el proceso, ¿no? Cómo es el proceso de grabado. Y qué es lo que hace. Quizá ya no me va mucho a mí ahorita. Van a ver un poco más... Y... La pantalla. Porque ahí es donde pasa toda la magia, ¿no? Todo lo que sucede está allá. Entonces vamos. Esta guitarra la acabo de comprar. Tiene como dos semanas. Así que la voy a estar estrenando ahorita. Quiero ver cómo suena. Cómo suena en un programa de grabación. Es el electroacústico. Como les dije, ahí está la... La pastilla es de cuatro bandas. Le cambié las cuerdas. Le quité las cuerdas que traía. Porque la tensión que trae era muy alta. Entonces, miren. Mis dedos casi sangran. Entonces, le cambié las cuerdas. Unas de guitarra eléctrica al calibre 10. Esta rola... Tiene un poco de influencias de lo que a mí me gusta. Me gusta mucho el blues. Escuchaba John Lee Hooker, B.B. King, entre otros. Obviamente, no el estilo de ellos. Pero sí, siempre me ha gustado el blues. Entonces es algo que se refleja, creo que, en esta canción. Solamente el blues a veces son poco acordes. Y esto les hizo un poco acordes, güey. Entonces, vamos a grabar esto. Música... 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 No voy a definir eso, pero más o menos esa es la idea. Ahora vamos con otra parte importante, que es meter la batería y meter el bajo. Pero vamos a grabar el bajo primero, que es lo que me interesa. Grabar primero el bajo. La batería la tengo definida, ya sé cuál voy a poner. Voy a meterle un loop de batería por ahí, que se va a estar repitiendo. Va a ser un bucle que se va a estar repitiendo. Entonces ya la tengo memorizada hacia los tiempos. Y lo que me interesa ahorita es enfocarme en el bajo. ¿Qué es lo que le vamos a meter al bajo ahí? Música... 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 Pues ahí está. Lo que pasa es que se me va el aire. Me falta mucha técnica todavía con la armónica. Pero esto es un borrador nada más. Es un borrador que le voy a hacer a un cuate que me ayude a grabar esa parte de la armónica. Ahora voy a ensamblar todo. Y este... Falta la guitarra eléctrica. Ahorita voy a meter la guitarra eléctrica para eso utilizo un programa. Entonces se los voy a mostrar. Lo hecho de este programa es que puedes meterle varios efectos. Disculpe que estés grabando la pantalla así, pero es que con esta computadora que es Windows 7 no tiene tanta capacidad esto aquí ahorita. Vamos a hacer una prueba. Por acá tengo ya el archivo. Música... 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 Construir una canción desde cero lleva su tiempo. Tienes que tener paciencia y sobre todo sobre la marcha. En lo que vas grabando se te van ocurriendo otras ideas. Más cuando tienes que definir los arreglos musicales o los solos de guitarra o los arreglos de bajo. Las frases que va a hacer el bajo durante todo el proceso y sobre todo que vaya acompañándose muy bien. Todo se vaya amalgamando. Es un proceso largo. No crean que es de la noche a la mañana. Con una canción te puedes llevar una semana, te puedes llevar tres días. Te da falta juntar todo bien. Hacer la postproducción. Meter todo bien en los canales donde van a ir. Doblar algunos sonidos. Meter un órgano, un teclado. Ahí pueden ustedes escuchar un teclado de fondo. Pero es muy leve. Todo eso lo hice con un sintetizador digital a través del teclado de la computadora. Porque no tengo un teclado físico. Todo lo hago con el teclado de la computadora. Eso me tiene muy muy limitado para grabar varias cosas que tengo en la mente pero que necesito un teclado. Yo no sé tocar el piano. Más o menos le pego ahí algunas notas. Pero quiero hacerme de un piano porque sé que... Tengo por ahí la idea de que en seis meses, ocho meses estaría dominando el instrumento y podría hacer más cosas. Lo único que falta es grabar la voz. Un borrador leve para que la persona que vaya a cantar esta rola tenga más o menos una idea de cómo va. Y aquí yo no canto. Yo nada más escribo y hago borradores y más o menos le pego ahí a los instrumentos. Pero no es lo mío. Lo mío nunca ha sido cantar. De repente, en confianza con amigos, sí he llegado a mostrarle algunas rolas mías y les ha gustado. Pero es un proceso que aún estoy puliendo porque no tengo voz para cantar. De hecho, mi voz no me agrada ni siquiera grabar. Pero he llegado a tolerarla. Tengo que definir solo los solos de guitarra en qué va a entrar. Y no quiero llenar la canción de tantos solos de guitarra, sino frases exactas, en momentos precisos nada más. Pero todavía estoy viendo cuál. Ahora tengo que ver cuál frase me termino. Esto me regaló muchos de los solos de blues de hace muchos años. Cuestión de jugar un poco con la escala. Nada más. Nos estamos viendo o escuchando en próximos videos. Hasta luego, Brenda. Bye. 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 Bye.